Hay más vida que esa parte, ¿cómo está? Vale más la vida de la muchacha, ella está tratando de sacar sus propiedades del vehículo, pero le dice el oficial del policía que no va a hacer esta ancha, que le vale más la vida de ella, pero ella lo va a sacar como se sabe.